Cuando yo andaba en el mundo me gozaba con la droga Ahora que yo estoy en Cristo me gozo diciendo gloria Cuando yo andaba en el mundo me gozaba con un trago Ahora que yo estoy en Cristo yo me gozo cuando alabo Me llamaban el ladrón, me robaba tal olapi Hermano yo era ladrón, me robaba tal olapi Ahora no robo ni bebo y Cristo me tiene happy Ahora no me doy droga y Cristo me tiene happy Cristo me tiene happy, Cristo me tiene happy Y tú me tienes, y tú me tienes La mano arriba, si tú estás happy Y un brinquito, si tú estás happy La media vuelta, si tú estás happy Si tú estás happy, si tú estás happy Y tú estás happy A su nombre